Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta nueva editorial me voy a alejar o apartar un poco de los temas comunes que nos bombardean los medios de noticias, como es la política, la economía, el COVID. No porque no sean importantes, sino porque digamos que la solución a esas noticias, a esos problemas, rara vez están al alcance de la mano de los ciudadanos comunes. Más allá de que uno pueda debatir o no sobre qué sería o qué se podría hacer para mejorar eso. Hoy la editorial la he titulado A los argentinos nos falta más música. Y esto tiene que ver con la percepción personal que he ido acumulando en esto del ejercicio de la profesión, de entrevistar gente, de estar en la calle, de recorrer y conocer distintos lugares. Y percibir que muchas veces cuando la gente, de casualidad, escucha una melodía, esa melodía le cambia el estado de ánimo. Y eso es algo que lo podríamos definir como sentirse vivo. Vivimos en una sociedad que cada vez todo es más efímero, se vive de una manera veloz y en esa velocidad muchas veces la gente no percibe lo que ocurre alrededor. No se involucra, no se compromete. Y así tenemos una sociedad que a mi gusto es muy berreta. Cuando uno se acostumbra a no ser responsable, cuando uno se acostumbra a no ser comprometido, cuando uno se acostumbra a tolerar la mentira y a mentir, las cosas no pueden nunca salir bien o estar bien. La música, desde el origen del hombre, lo acompaña de diferentes maneras. Existen muchos géneros o estilos, pero siempre acompañado al hombre. Con los avances, las sociedades, además de crecer, brindan distintos recursos. Hoy, con la tecnología y los equipos, hacer música no es tan complicado ni tan difícil como lo era antes. Después se podrá discutir si la música de ordenadores, la música sintetizada o la música que hoy se hace con pistas pregrabadas, tiene calidad o no. Creo que es irrelevante. Todo esto tiene que ver más con las letras y los mensajes de las letras. Hay canciones que nos levantan, hay canciones que nos alegran, hay canciones para entrenar, canciones incluso para llorar, porque nos traigan algún tipo de recuerdo. Pero lo importante es que la música siga generando emociones. lo importante es que no hay que olvidarse que las emociones nos recuerdan que estamos vivos, que no solo vivimos para despertarnos, trabajar, mirar alguna serie o alguna película, dormir, comer y hacer todas las necesidades básicas del ser humano. Me ha sorprendido en estos días, que antes no ocurría con tanta gente, que al detenerme mientras escucho música en algún semáforo, las reacciones de la gente cuando escucha la música. Desde un motoquero que al percibir la música empieza a usar el tanque en afta como si fuera una batería y se distrae, para bien, a la gente que venía con mala cara y cuando escuchan la música es como que les trae algún recuerdo bueno, y te miran, te levantan el pulgar y sonríen. creo que esa es la mejor señal de que a los argentinos nos falta más música. Hay una canción del indio Solari que dice donde hay dolor habrá canciones. y creo que se refiere un poco a esto que yo voy percibiendo en el día a día de la gente que está en la calle. Falta música, faltan canciones, falta apasionarse por algo, falta sincerarse, falta sentir que algo nos hace vibrar y que nos hace avanzar con una motivación y con alegría. Acá no se trata de ser un estúpido que no enfrente o asuma los problemas. Pero un problema se puede resumir o resolver o analizar con buena predisposición o con un ánimo de fracaso y entonces el problema difícilmente tendrá resolución. Así que el mensaje de esta editorial es decirles que le den un espacio en sus vidas a la música que sientan la música que se apasionen que sean libres de verdad pero por sobre todas las cosas sinceros con ustedes mismos. Vivimos en una sociedad que ha hecho de la hipocresía un culto hipocresía que se observa en todos los órdenes de la vida incluso en las relaciones interpersonales que sean relaciones de amistad, relaciones de pareja. Falta más sinceridad falta más animarse a decir lo que a uno le pasa y del otro lado falta también la capacidad de poder escuchar y entender qué es lo que el otro dice. y falta también eso de disfrutar de la buena música. Géneros hay cientos uno puede elegir el que mejor lo acompañe en el momento que está viviendo. pero si además esa música tiene una letra con un contenido mucho mejor y bienvenida. Se extrañan la buena música y las buenas letras la sociedad insisto funcionaría mucho mejor con más música y más sinceridad. espero disfruten en lo que queda del día de buena música y que después me digan si estoy equivocado o no. Gracias. de la música. 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 de la música.